Querida familia, hoy os tenemos propuesto en cómetelo, os vamos a proponer... ...cuidado, ¿eh? Pescaíto frito. ¿Habrá algo más rico que el pescaíto frito? Concretamente, salmonete. Vamos a frir salmonete y daremos un truco para que quede muy crujientito por fuera y jugoso por dentro. Y por otro lado, vamos a utilizar como guarnición esta belleza que tengo aquí, llena de sabor, que es un pisto marinero. Un pisto que lleva un poquito de gamba, lleva un poquito de calamares y lleva incluso mejillones que abriremos en el programa y aprovecharemos su jugo para darle sabor a nuestro pisto. En definitiva, receta sencilla con ingredientes de aquí a las 8 menos 10 en Canal Sur Televisión.